No le dice lo que quiere No mames, estamos andando a ver a ver A todo terreno Que soy borrato y loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Se me va yendo el teléfono Mira a la mierda Ya tu perra madre Mira ese carrito verde El viejito de Ayana No mames